El Urban Vida Córdoba Apartments ofrece alojamiento en Córdoba. La mezquita de Córdoba se encuentra a 400 metros. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones. Todos los alojamientos disponen de televisión de pantalla plana. Algunos incluyen terraza y diagonal o patio con vistas a la ciudad. Hay cocina con nevera. Se facilita ropa de cama. La sinagoga de Córdoba se encuentra a 300 metros del Urban Vida Córdoba Apartments. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.